hola buenos días a todos aquí comenzamos con un vídeo este vídeo es un blog o un vídeo de compras y miren aquí en este día había ido a grabar a una tienda que abrieron en plaza bella en pachuca hidalgo se llama world 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 y pues ahí este ya tenemos el vídeo en el canal y esta promoción la compra y en ahorrera si compraba yo esos dos cacahuates por 28 pesos me regalaban este vaso de jicama zanahoria pepino churritos cueritos tamarindo y me gustó bastante con limón chamoy salsa bueno chicas y chicos y aquí por aquí les muestro tenemos una pizza y en ahorrera compré o también hay palitos de ajo en ahorrera compré esta esta rebanada de sandía en 10 48 es cuánto dice no 9 48 790 gramos compré como 10 pesos de jitomate porque voy a hacer una ensalada compré filete para hacer ahorita empanizado medio kilo miren estos me costaron 28 me dieron estos mafer salados y estos cacan cacan cacahuates por 28 pesos pero me regalaron este estaba lleno de era tipo como como dorilocos pero traía churrumais está está bien rico ya me lo voy a terminar pagaba 28 pesos y te daban estas tres cosas entonces me las traje a mi esposo le compré estas dos margaritas en 12 pesos cada una una rebanada de piña en 13 con 13 estaba a como estaba el kilo a 15 estaba el kilo traje estos pastelitos 4 por 25 y traje este arroz por 19 pesos y compré este refresco spray en 24 y me regalaron estos frijoles refritos y eso fue lo que compré el día de hoy que fui a grabar a una tienda que se llama word word no sé pronunciarla bien word 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 no word word no sé bien cómo se pronuncia y también fui a grabar a prichos así que esperen esos vídeos y bueno pues me voy a apurar a cocinar voy a hacer este filete una ensalada y un arroz y una salsa bueno ahorita las veo chicas ya en la tarde con las compras que tenía pues hice un cóctel de frutas piqué piña sandía papaya que estaban riquísimas la papaya y la piña bien ricas la sandía también estaba más o menos pero lo más dulce era la piña y la papaya a mí así me gusta picar la fruta para que cada quien agarre y se sirva y por acá estaba la ensalada porque creo que ese día había hecho unos filetes entonces los preparé y los acompañé con una rica ensalada de lechuga, pepino, jitomate, cebolla hola buenos días bueno pues aquí les muestro mis compras del día de ayer en walmart lo que compré fue este pan artesano me costó 50 pesos este es el grande dice que nueva receta de 567 gramos estuve comprando estas quinoa rice cakes galletas de arroz con quinoa esas me costaron 29 pesos trae 16 galletas estas luna las quiso para ella y se las come con aguacate con plátano y también traje 2 litros de leche de esta de la Great Value pero el otro ya está en el refri esas me costaron 30 con 50 son de litro y medio compré un cuarto de jamón de pavo de la marca Food este creo que fueron 38 pesos traje un mamey este estaba a 20 el kilo fueron como 15 pesos de este y traje este jitomate es como kilo y medio este estaba a 19 ayer en walmart ya lo voy a destapar ya lo voy a meter al refri y traje esta piña esta costó 18.51 el kilo estaba a 19.90 y casi es un kilo 930 gramos estas me las compré y me costaron 28 pesos son unas mantecadas de vainilla aparte las compré en el 8 ahí están más caras porque en la tienda están en 25 pero se me antojaron y me las traje esta mayonesa con jugo de limón me costó 33 me parece es de 390 gramos esta la quiero probar porque la vi en una publicación entonces voy a ver que tal sale y si está buena casi yo siempre compro ya ahorita antes compraba la la Hellman's la McCormick pero ahorita ya está más cara entonces luego compro la de la costeña y ahora traje esta a ver que tal este yogur me costó 44 pesos o 40 es un yogur al pura endulzado sin grasa cero azúcar añadida 38 calorías deslactosado no me había dado cuenta pero mi mamá compró uno igual está bien porque mi hermana toma de esa leche y compré esta salsa botanera esta me costó 15.50 80% menos sodio dice hecha con chiles naturales la mera mera salsa picante reducida en sodio es esta azul la que marca que es reducida en sodio compré estas manzanas el kilo estaba 35 pesos traje un kilo pero en una ya se comió una es la manzana gala que a mi me gusta mucho y estos bombones se los compré a Luna esos me costaron 15 pesos pero Luna ya agarró la mitad porque se los come con estas galletas marías o las otras y las mete al macro y hace su sandwich de bombones esas me costaron 10 pesos y Nene agarró estas papas fuego estas le costaron 10 también el kilo de uva estaba a 36 pero pues ya casi se termina antes de que hiciera el video casi se termina y compré estas espinacas en 5 pesos cada manojo y el huevo me costó 35 es de la marca Urrera son 18 huevos y en Prichos compré esta pluma que está bien bonita me costó 20 pesos trae la torre Eiffel ahorita en el video que voy a hacer van a verlo y me compré este planificador semanal que desde la otra vez lo quería y también me costó 22 pesos la pluma igual y es lo que compramos el día de ayer bueno voy a seguir con el video bueno miren y aquí llevé a Luna no me acuerdo donde pero fuimos ahí a la explanada de Pachuquilla y me compré un rico chicharrón preparado o ya recordé donde llevé a Luna a que la revisaran porque tenía una infección en la garganta entonces la llevé ahí y pues la revisaron le dieron medicamento después aquí ya con mi mamá fuimos a comer unos tacos de carnitas y yo me pedí un taco de costilla que más o menos me gustó entonces para la otra mejor lo voy a pedir como siempre picado y mi esposo se pidió unas quesadillas y también un taco y ya en la tarde fuimos con mi hijo y ahí me compré esos ricos plátanos capeados ¿no verdad? hola chicas y chicos y bueno pues seguimos aquí en suburbia pero Luna no quiere salir estamos esperando a mi mamá que no la encontramos pero ahorita le sigo grabando en este vlog este día y después de haber ido a buscar alguna ropa algunos vestidos de ahí nos fuimos a cenar comida china esto es en Power Center Tecama y pues cenamos muy rico mi hermana no le gusta la comida china porque le hace daño ella se pidió en Burger King y como ese día había temblado pues nos sacaron de ahí del área de comida para irnos a resguardar a ese jardín o a ese lugar pero pues todo bien gracias a Dios no pasó a los no pasó a mayores no pasó a mayores y todo bien gracias a Dios bueno miren y compré un pan wonder en el mercado este me costó 38 pesos porque Luna este ahorita para que coma con pinabáres y plátano y mañana hay plátano hubiera traído del día a día y compré medio kilo de pulpo que ahorita voy a hacer unas tostaditas de pulpo miren aquí está lo voy a sacar miren voy a hacer unas tostaditas de pulpo ahorita y también compramos este un kilo de papa 20 pesos mi mamá compró dos kilos de cebolla por 15 pesos compró 15 pesos de limones vamos a hacer un agua de pepino con limón y chía y comprobamos un kilo de pepino buenísimo este pepino 20 pesos la verdad que sí en Walmart compró solo uno y son 12 13 pesos compró 35 pesos de aguacate yo me compré unos ricos esquites o elote en vaso como unos le dicen miren si mi mamá compró un cuarto un cuarto de ajos ya no tiene nada de ajos y compró 200 pesos casi de pescado bagre porque ahorita va a ser un caldazo ella ella va a ser el caldo yo voy a hacer las tostadas o acá tenemos más cosas compramos dos pesos de cilantro para las tostadas de pulpo compró estas como se llama esto compró hierbas de olor bien baratas ¿cuánto te las dieron nueve pesos? oh si diez pesos y yo compré esta sandía en veinticinco pesos que está muy dulce y que más compré que más compré oh aquí traigo también canelas por quince pesos y pimienta negra diez pesos porque allá en mi casa ya no tengo y voy a empezar a picar ahorita ustedes van a ver lo voy a picar para hacer las tostadas de pulpo y aquí en este día preparé unas tostadas de pulpo les puse jitomate cebolla cilantro pepino sal limón pimienta paprika y que más que más creo que nada más hoy ya si tú querías este preparé poquita con capsul pero pues si quedó rica no la comimos en tostadas con salsa valentina o no yo me la comí con galletas y pues quedó más o menos ahorita para este calor fue una comida muy fresca también este día mi mamá hizo un caldo de pescado entonces fue lo que comimos ensalada de como ceviche de pulpo con tostadas o con galletas y un caldo de pescado a mi mamá le gusta mucho el caldo de pescado a mi casi no ni a mi esposo ni a Luna pero a mi mamá si ya quería un caldito de pescado entonces ella cocinó un caldito de pescado y yo preparé estas tostadas que más o menos les gustaron o quedaron más o menos bien algo bien quedaron y pues ustedes no sé qué prepararon en este día pero si nos gustan decir qué prepararon les agradecería mucho que nos lo dejaran en los comentarios miren aquí este en este tazoncito le puse capso y a mi me gustó más con capso pero a algunos les gustó así nada más con limón sal pimienta pero no a mi me gustó más con capso ahorita que estoy editando el video hasta se me antoja a mi otra vez aquí ya me iba a preparar esta porción con una galleta salada con mayonesa y aquí miren mi mamá ya me sirvió de comer me sirvió mi caldo de pescado era caldo era caldo de pescado bagre me parece pero el caldito quedó bien rico bueno a mi me gustó no creo que a todos porque la olla casi quedó más abajo de la mitad ¿qué buscas hija? miren y aquí me estoy preparando mi galleta salada con mayonesa y ya le estoy poniendo el pulpo bueno la ensalada de pulpo y bueno aprovecho para todos espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse compartir y darle like y les recomiendo esa salsa valentina de mariscos sabe muy rica bueno me despido de ustedes y las veo en un próximo video hasta mañana bye gracias